Existe cierta controversia sobre los orígenes de los bisabuelos de Tutankamón, Yuya y Tuya. Según algunos investigadores procedían de una familia burguesa del Egipto Medio. Según otras fuentes eran oriundos del gran reino de Mitanni, en el oriente próximo. No hay pruebas concluyentes que avalen ninguna de las dos hipótesis. Pero lo cierto es que los rasgos de sus momias, que se encuentran en un excelente estado de conservación, parecen más asiáticos que egipcios. Yuya y Tuya tuvieron dos hijos, Telle y Ai. Ai fue visir durante los reinados de Akenatón y de Tutankamón, y sucedió a este último como faraón, apareciendo representado en la tumba del rey niño, ataviado como sacerdote, practicándole a este la apertura de la boca, ritual que devolvía la vida al difunto en el más allá. Telle fue la gran esposa real del rey Sol a Menjotep III, siendo por este asociada al trono, y siendo ambos representados en estatuaria del mismo tamaño, no habiendo en toda la historia del antiguo Egipto, reinas que contaran con esculturas del tamaño de las que gozó Telle. Los que defienden la tesis mitánica, dicen que fue un matrimonio de conveniencia, que fortalecía las relaciones entre ambos estados. Los que creen que era del Egipto medio, dicen que su familia era acomodada, pero de naturaleza prebella, por lo que a Menjotep III la escogió únicamente como esposa, por su enorme belleza. Ambos tuvieron como hijo y sucesor a Akenatón, que era por lo tanto nieto de Yuya y Tuya. Este contrajo matrimonio con la célebre Nefertiti, que probablemente fue hija de Ai, y por lo tanto, prima de Akenatón, sobrina de Telle y nieta de Yuya y Tuya. Sabemos que la momia de la llamada anciana dama, también asombrosamente conservada y descubierta en el escondrijo de la tumba de Menjotep II, corresponde a Telle, puesto que su pelo concuerda con un mechón de cabello hallado en la tumba de su nieto Tutankamón, ya que en el recipiente en el que se encontraba, llevaba inscrito el nombre de Telle. En febrero de 1905, el capataz de obreros del excavador norteamericano Theodore Davis, encontró, tras excavar, en el primer ramal, que gira a la izquierda según se entra en el valle de los reyes, una puerta sellada. Tras hacer un agujero en la misma, mandó a su hijo pequeño que entrara en la tumba, y este, asustado, obedeció a su padre. Cuando los ojos del niño se acostumbraron a la penumbra, divisaron el brillo del oro. De inmediato, el capataz ordenó a hombres armados vigilar la entrada del hipogeo, que recibió el número 46 del Valle de los Reyes. El jefe de antigüedades de Egipto, el francés Gastón Maspero, y su patrón, Davis, acudieron de inmediato al lugar. Tras el pasillo, dieron con una nueva puerta sellada, que llevaba inscritos los nombres de Yuya y Tuya. Se pudo comprobar que la parte alta de la pared cerrada había sido sellada una segunda vez. Al igual que sucedió en las tumbas de Tutankamón o en la del arquero Maihepri, los ladrones de la antigüedad penetraron en la estancia, llevándose seguramente los objetos más valiosos. Tras el robo, volvió a cerrarse la tumba y esta vez sí permaneció intacta durante unos 3.400 años. Tras derribar la entrada, encontraron una estancia pequeña y sin decorar. El ajuar funerario era espléndido. Vasos canopos, instrumentos musicales, asientos decorados con escenas rituales, lechos de paneles recubiertos de oro, joyas con los nombres grabados de Amenhotep III y de Telle, jarras de natrón, un espléndido carro de guerra y dos colosales sarcófagos de enorme tamaño. El de Yuya contenía tres ataúdes de madera, el de su esposa Tuya, sólo dos. Las momias eran asombrosas. Yuya era un pequeño hombre rubio que tenía las manos cruzadas sobre el cuello. Tuya era una magnífica mujer rubia de delicada dulzura. Yuya ostentó el prestigioso título de supervisor de los carros del rey. Este tenía entre 40 y 50 años cuando falleció, siendo enterrado antes que su esposa, que pudo llegar a ser sexagenaria, edad que pocos alcanzaban en el antiguo Egipto. El descubrimiento fue tan notorio que visitaron el lugar insignes personajes cuando era vaciado el hipogeo de su contenido. Es célebre la anécdota que cuenta cómo la emperatriz Eugenia, viuda de Napoleón III, se presentó en el lugar y el arqueólogo Kivel le dijo que lamentaba no poder ofrecerle una silla para sentarse. Eugenia dijo, he visto una silla que me servirá muy bien y que sin duda será digna de mi nobleza. Kivel escribió que ante los horrorizados ojos de los egiptólogos, la emperatriz entró en la cámara y se sentó en una silla del ajuar funerario que tenía 3.400 años de antigüedad. Y se sentó en la cámara